La mala maña, la cari Papi la envidia no se traga porque no la escupes Tenemos buzón de quejas para cuando ocupes Ya saben del gordo que de flow los nutre Siempre hasta arriba como un tag del nutter Yo no rapeo por respeto, no me falta Ese me lo otorgo yo cuando me compré una casa Pues salió para la renta, aunque la fe se gasta Pero soy de casta y esa mierda no me cansa Así que basta, no lo intentes, no me digas que lo deje No me digas que la hierba me hace daño, sé que mientas Afuera existe gente que por un par de billetes Acepta cualquier trato y no sabe en lo que se mete A mis 18 no sabía si llegaría a los 20 Y sabes quién sabe esa historia, los de siempre Los de siempre nena, los de siempre Pues no soy un parlanchín que te platica lo que siente Quiero crecer y es cierto, lo siento por dentro El magnetismo con la música es lo que me da el talento Que aún así si no es concierto Y estoy rapeando adentro de una sala Para que aparecieran balas todo el mundo atento Salí en la calle y ella ya tenía clavos y una cruz No sabía lo que había hecho Mis emociones, tres entierros, dos razones y un baúl Que no había sido abierto Me vuelvo loco cuando toco la cama y no estás tú Me encontraba en el infierno Si quieres irte mami vete pero apágame la luz Pa' que haga juego con mi pecho Si no me has visto ya me has escuchado Un cachito de alma me lleva en cada barrio Saben del pool, pocos saben de Mario Pocos saben que entre más me duele rapeo más bastardo Conexión espiritual, un corazón furioso Las frases llegan solas, Holmes es maravilloso El tiempo es oro, ten cuidado con quien vas Puedes perder la guerra por andar buscando paz Si estás sintiendo lo que escribo, en verdad lo siento Espero que te cures como yo lo hago escribiendo Aunque a veces ni eso ayuda, la vida se pone ruda Se vuelve malo Buda, creo que algo estoy perdiendo Y yo quiero ganar, te juro quiero ganar Sé que algo quiere decirme que me tengo que aferrar Quiero ganar, te juro quiero ganar Sé que tratan de decirme que lo deje pero na' Estoy aquí por algo, en los conciertos me han contado Que por mí no se mataron Porque con pastas en mano de repente me escucharon Y en una de mis barras encontraron un reparo de su alma Que raro, ¿no? Salí a la calle y ella ya tenía clavos y una cruz No sabía lo que había hecho Mis emociones, tres entierros, dos razones y un baú Que no había sido abierto Me vuelvo loco cuando toco la cama y no estás tú Me encontraba en el infierno Si quieres irte mami vete pero apágame la luz Pa' que haga juego con mi pecho Mi pecho Mi pecho Gracias.